Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras. Hoy, miércoles 3 de octubre del 2018, recuerden los miércoles hablamos sobre temas de marketing y ventas. En nuestra sección de herramientas y marketing vamos a hablar sobre una herramienta muy interesante y es Business Manager de Facebook. Y bueno, como su palabra mismo lo dice, es una plataforma que nos ayuda a levantar campañas publicitarias en Facebook. El día de hoy vamos a ver ciertas características y qué nomás podemos hacer con esta herramienta. Podemos crear páginas, nuestras fanpacks. Como les decía, podemos configurar nuestras campañas publicitarias, es decir, para llegar a través de nuestros anuncios y dar a conocer nuestros productos y servicios a nuestra audiencia. Podemos manejar también los métodos de pago. Y como habíamos dicho, el crear audiencias, en realidad Facebook es muy potente en darnos un detalle muy exhaustivo sobre las audiencias a las cuales podríamos llegar. ¿A qué me refiero con audiencia? Son esos posibles prospectos los cuales cumplen ciertas características de nuestro buyer persona o de nuestro avatar al cual nosotros queremos llegar. A estas audiencias tú las puedes segmentar de muchas formas, por edad, por intereses, por datos geográficos, por datos demográficos. Puedes tú sacar informes de todas las campañas publicitarias que tú puedas lanzar. Incluso también tiene un tema analítico que te permite comparar cuáles campañas han ido mejor, tienen mayores resultados. Pues aquí en Facebook, dependiendo del sector, siempre hay que ir probando constantemente para ver qué campaña resulta, llega más, ya sea por las imágenes que se sube, por los videos. Hasta aquí el video de hoy, muy cortito. Si quieres saber más de esta valiosa herramienta, esta plataforma de Business Manager de Facebook, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchas en iVoox y en iTunes. Y también a que visites katiaman.com donde próximamente habrán esos cursos tan esperados de emprendimiento, de ventas, de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas Madres Emprendedoras exitosas. No te olvides de activar las campanitas para que te recuerden cuando subimos los videos. Así que te esperamos este viernes.